Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! En este vídeo vengo a explicarte cómo obtener el segundo catalizador de VEX Calibur y en mi opinión el mejor. De fondo estáis viendo cómo funciona. Estoy vaciando el cargador y ahora voy a recargarlo tan solo de un golpe. Ahí está. Literalmente todo el cargador al completo con pegar un par de golpes con la aguja. Sabía que iba a funcionar así, ¿no? Todo el mundo sabe cómo funciona el ladrón de tumbas, pero el cargador entero tan solo con un par de golpes. O sea, básicamente no voy a tener que volver a recargar nunca. Se recarga esto increíblemente rápido. Lo único que necesitas es munición y ya está. Como veis, de un solo golpe ha recargado ahí todo lo que le quedaba. Es impresionante en mi opinión y el mejor catalizador en mi opinión. Aún falta obtener el tercero, pero este la verdad que ya me parece un 10 de 10. Así que vamos a pasar al cómo se obtiene. Para empezar deberás iniciar anulación Avalon. Puede ser en modo normal, ¿vale? Y de hecho hay una pequeña aventura esta semana que te piden matar VEX con VEX Calibur. Lo puedes hacer en esta misma aventura un poco más adelante. Como veis, aquí estoy activando el primer paso del catalizador de esta semana. Y lo que quiero decir es que nada más os pedirá matar VEX con VEX Calibur. Poco más. Ahí estaba probando entrar, pero veréis que me falta lo de atrás. Al segundo interruptor. Como veis, hay un segundo. Y eso ya me permite liberarlo. O sea, no hay que matarlo, hay que liberarlo. Y esto en cuanto al lore va a estar muy interesante. Pronto hablamos de ello. Pero al margen de eso, como veis, aquí obtenemos el cofre y una mejora. Sí, ahí lo tenemos. Datos recuperados. Sujeto aberrante. Me parece que quizás ya lo había obtenido antes. O nos la dan ahora al terminar esa pequeña aventura, como os digo, ahora al matar a unos VEX. Entonces, tras matar a unos VEX, como veis, ya obtengo el modificador. Es cuestión de aplicárselo a la arma y luego os pedirá ir al CLME. Una vez hayáis hecho eso, ya tengáis esta autorización, ya podéis completarla en versión leyenda para obtener el... O de hecho, y sí, hay que completarla en versión normal para luego ir al CLME. Y luego puedes hacerla en versión leyenda para que te den el catalizador al final. Que yo sepa con que ya lo hayáis obtenido la primera vez, aunque lo hayáis hecho antes. Ya debería contar, no hace falta que lo volváis a hacer, pero por si acaso, en el modo leyenda, hacedlo. Y hacedlo también más que nada por... De hecho, sí, el mensajito ese que pone ahí abajo, a la izquierda. Es posible que sea necesario así. Hacedlo por si acaso y también por el resto de la escuadra. Lo hice con dos amigos que se unieron por unirse. Me parece que ellos no habían avanzado precisamente la aventura y tras completarlo de este modo ya les dieron el catalizador a ellos también. Aunque creo que tendrán que hacer esa pequeña aventura también para aplicarle ese mod intrínseco que habéis visto ya al principio. En fin, una vez ya hayáis hecho todo esto, es cuestión de completarlo como siempre en dificultad leyenda tal cual para obtener el catalizador. En el primer vídeo que os expliqué el glitch para completarlo, os di varios trucos y consejos para hacer esto más fácil. Uno de los que más es que nada más cruzar el primer portal aún sigue funcionando. Podéis quedaros quietos, pero nada más cruzar el portal, ni os acerquéis hacia adelante ni hacia los lados. Y recomiendo poneros un brote perfeccionado que va aumentando el daño de precisión con el tiempo hasta 1700 y pico que empecé a causar para bajarle rápido hasta casi la segunda barra. Lo dejáis un poco de vida y empezáis el encuentro, lo completáis tal cual y ya podéis avanzar y matarlo al final. En el final hay un par de spots, los comenté en el vídeo anterior y también podéis cubriros detrás de las columnas de radiolaria. Aquí nos tenéis terminando ya con Brachion. Y como os digo, es cuestión de completarlo en legendario para que te den el catalizador. Y como os digo, este merece muchísimo la pena. Ya lo habéis visto. Es que a mí ha sorprendido. O sea, sabía que iba a funcionar así, podía recargar con golpes, pero pensé que iba a ser algo progresivo y no que iba a recargar el cargador completo de un solo golpe, una sola baja. Es impresionante. Así que bueno, ahí lo tenéis. Tendréis que subir el arma a nivel 4 para poder aplicarle este catalizador. Tened eso en cuenta. Yo lo farme en garras de avaricia, por ejemplo. Y como veis, merece mucho más la pena. Así que ya con eso probablemente la subáis de nivel solamente por tenerla encima. Porque como veis, ahora ya cunde tenerla encima. En fin, ahí lo tenéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Haya servido de ayuda. Bendiciones. Buen día. Mejor semana de la tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibas a verlo. Besa verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.